Dina tenía tres personas favoritas, su mamá, su papá y su hermana mayor Ruth. Y tenía dos cosas preferidas, Bonnie su conejo de peluche con su sola oreja y sus sandalias rojas de tres correas. A Dina le gustaba hacer pan con su mamá y con Ruth y le gustaba dar paseos con su papá y con Ruth. Le gustaba quedarse dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla y le gustaba ponerse sus sandalias rojas de tres correas. Pero un día algo ocurrió, mamá y papá dijeron que iban a divorciarse. El divorcio significa que papá ya no vivirá más con mamá, Ruth y Diana. Dina se sintió triste y atemorizada. Ella no quería que su papá se marchara. ¿A dónde iría? ¿Lo vería de nuevo? Su papá la abrazó con cariño y le dijo, Vendrás a visitarme a mi nueva casa todos los fines de semana y aunque no viva contigo, yo siempre seré tu papá. ¿Y el de Ruth también? Preguntó Dina. Y el de Ruth también, dijo su papá. Una vez que su papá se mudó a su nueva casa, Dina siguió haciendo pan con su mamá y con Ruth. Por las noches seguía quedándose dormida con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Pero extrañaba muchísimo a su papá. Cuando Dina y Ruth fueron a pasear el fin de semana en la nueva casa de su papá, Dina siguió dando paseos con su papá y con Ruth. Seguía durmiendo con la oreja de Bonnie pegada a su mejilla. Pero extrañaba muchísimo a su mamá. Dina deseaba poder tener a su mamá, a su papá, a Ruth y a sus objetos favoritos en un mismo lugar. A veces Dina lloraba, entonces su mamá o su papá la abrazaban. Siempre seré tu papá. Siempre seré tu mamá, le dijo su mamá. Dina y Ruth se quedaban con su mamá entre semana. Los sábados su papá venía a buscarlas. Dina se ponía feliz a ver el rostro de su papá que le sonreía. Y los domingos se ponía feliz al sentir que los brazos de su mamá la rodeaban otra vez. Para el cumpleaños de Dina, su papá fue a comer pastel. Y luego Dina tuvo una segunda fiesta de cumpleaños en casa de su papá. En ciertas ocasiones, su papá estaba demasiado ocupado los sábados y Dina y Ruth no podían visitarlo. Una vez, él no pudo recogerlas a la hora habitual. Entonces Dina apretó muy fuerte a Bonnie contra ella. Pero incluso cuando no podía ver a su papá, aún podían conversar por teléfono y escribirse cartas el uno al otro. Con el paso del tiempo, Dina dejó de estar tan triste a pesar del divorcio. Ruth siempre sería su hermana, su papá su papá y su mamá sería siempre su mamá. Y todos la querían mucho. Esta es la historia. Mamá y papá oso se divorcian.